Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy ya es 30 de octubre del año 2020. Como cada mes procuro hacer un review de todo lo que hicimos en los avances relacionados con la construcción aquí en la casa a lo largo de todo este periodo de 30 días. Así que lo que quiero hacer es mostrarles más o menos en qué estuvimos avanzando durante estos últimos casi 30 días del mes de octubre. Como podrán ver, ya les habré mostrado en videos anteriores, hemos avanzado muchísimo con la barda divisoria. Ya terminamos toda la barda divisoria del lado izquierdo del terreno, toda la del lado de atrás. Toda la parte de atrás ya está totalmente terminada y digamos que en un 70% está terminada la barda del lado derecho. Quiero concentrarme en mostrarles de qué manera tuve que organizar este terreno metiéndola en la tierra. Acá se puede ver, acá hay un volteo de tierra, ya regado un poco pero todavía queda algo más para regar. Hemos estado emparejando este terreno y a lo largo de los 10 meses, casi 11 meses, que hemos estado trabajando aquí en el terreno hemos metido 34 volteos de tierra en total. Posiblemente nos haga falta algunos más, no sé cuántos, no soy bueno para andar calculando eso, pero vamos poniendo y vamos mirando cómo va quedando el terreno. El terreno tiene una pendiente, la calle, tiene una pendiente hacia aquel lado, más o menos desde el punto donde empieza el terreno nuestro hasta donde termina, contando en el frente, hay unos 50 centímetros de inclinación. Quiere decir que el punto derecho de mi terreno está 50 centímetros más alto que el punto izquierdo en el frente de nuestro terreno. Para poder nivelarlo al terreno, lo que yo hice, lo que pensé, es armar una especie como si fueran dos escalones un escalón de 25 centímetros y el otro escalón 25 centímetros más abajo para poder más o menos poner en el escalón de abajo pusimos el local comercial En el escalón de arriba, el primer escalón que está al nivel del punto más alto de la calle es donde va a estar la cochera y el resto de la casa Ahora, hemos metido 34 camiones de tierra y no quiero meter más así que no puedo nivelar todo el terreno al nivel completo de la calle porque sería una locura más de 60 volteos de tierra Lo que hicimos fue dejar una pequeña pendiente desde el punto donde empieza la calle una pequeña pendiente hacia atrás y un poquito de pendiente hacia la izquierda más o menos, si no me equivoco, 15, 45 El cuartito de herramientas que se encuentra allá atrás está 45 centímetros más abajo que el nivel de la calle en el punto más alto de mi terreno adelante y de ese cuartito de herramientas hacia allá hay ese cuartito de herramientas está, bueno, aquel punto no sé si se verá pero allá está la gallina en este momento ahí en la sombra está como 8 centímetros más abajo que el cuartito de herramientas La intención es que todo el agua de la lluvia caiga por los costados de la casa y se mueva hacia atrás del terreno y se termine acumulando en aquella esquina Allá en aquella esquina, muy cerquita de la esquina, vamos a poner un pozo de absorción Un pozo de absorción es un pozo en la tierra bastante grande unos 2 metros de diámetro por 4 metros de profundidad para que tenga una capacidad total de 12.000 litros de agua Así, todo el agua de la lluvia que corre por el terreno va a terminar en ese pozo de absorción y como el pozo de absorción tiene unas paredes de ladrillos con unos huecos para que el agua que se acumula ahí se vaya filtrando a la tierra se vaya absorbiendo por la tierra y de esa manera no se me hace un charco También, otra cosa, todo lo que va a ser el patio de la casa va a estar unos 30 centímetros por debajo del nivel de la casa Eso también, o sea, nunca se me puede inundar la casa teniendo en cuenta todos esos parámetros Ahora bien, como les expliqué al principio, como la calle está en bajada al nivelar yo mi terreno voy a armar como un escalón y el terreno del vecino, el vecino va a ser lo mismo el vecino que tengo del lado derecho va a tener un escalón más alto que el mío el terreno que está del lado izquierdo de mi terreno va a estar también un escalón más abajo que el mío así que traté de hablar con los dos vecinos para ver la manera de ir ya que estoy levantando ya los muros míos, ir protegiendo los cimientos de los dos muros míos agregándoles un poco más de tierra del lado de los vecinos porque ellos van a rellenar también sus terrenos en su momento cuando vengan a vivir aquí así que les voy a mostrar de qué manera he estado trabajando con ambos vecinos para poder solucionar ese problema y reforzar un poco más los cimientos de mi muro al ir haciendo algunos cambios en los dos terrenos de los vecinos voy a mover la cámara, les voy a mostrar una vista rápida de cómo se ve todo este terreno a ver, así está todo el terreno mío ya ha terminado lo que es la barda divisoria aquí está mi carrito, la cuatrimoto ahí esta es la zona que nos quedamos hasta ahí con el muro mío me falta como un 30% más para llegar hasta la calle este es el muro que hemos hecho en el lado derecho y bueno, ahí damos toda la vuelta para ver allá se ve el gallinero y detrás está el cuartito de herramientas ahora voy a mover la cámara entonces y les voy a mostrar los correspondientes terrenos de los dos vecinos que tengo bueno, aquí estamos frente al terreno mío quizá, no sé si se alcanzará a apreciar en la cámara la inclinación que tiene el terreno con respecto a bueno, no sé si hay algún punto de referencia aquí recto quizá yo más o menos estoy derecho la inclinación que tiene la calle, como les digo unos 50 centímetros de inclinación entre el punto donde empieza mi terreno el punto más alto allá y el punto donde termina entonces, ¿cuál fue la solución? bueno, pues toda esta parte vamos a nivelarla para que quede aquí un escalón empezando en aquel punto, al mismo nivel de la calle y terminando en un punto intermedio como este más o menos, que va a tener unos 25 centímetros de altura con respecto a la acera pero va a estar nivelado con respecto a la calle desde aquel punto luego de aquí, baja los 25 centímetros y continúa el próximo escalón que está al nivel del local comercial que tengo aquí al lado vamos a mover la cámara para que se alcance a ver el local comercial ahí está el local comercial entonces, como les digo el local comercial va a quedar 25 centímetros por debajo del nivel de la calle respetando la inclinación de la calle y de esta manera puedo más o menos distribuir equitativamente todo el terreno mío en la parte frontal, en dos escalones en la parte del medio, donde va a estar la casa va a estar todo a la misma altura al nivel del escalón más alto y en la parte de atrás, donde va a estar el patio va a estar al nivel más bajo que sería unos 30 centímetros, 40 por debajo del nivel de la casa de esa manera me aseguro de que no se me inunde la casa de que todo el agua de la lluvia corra hacia atrás y luego por atrás se va hasta el pozo de absorción que vamos a poner ahora les voy a mostrar entonces el terreno del vecino bueno, aquí estamos en el lado izquierdo de mi terreno aquí se termina el terreno mío justo donde está este muro del local comercial y como les digo el local comercial con respecto a la acera está como unos 20 centímetros 25 el piso interno de mi local comercial está como unos 25 centímetros por encima del nivel de la acera en este punto porque viene como les digo la pendiente en la calle ¿qué pasa con el vecino? bueno el terreno del vecino está fácil unos 40 50 centímetros por debajo del nivel de la acera y aparte tiene una pendiente hacia atrás o sea atrás va a ir bajando más todavía vamos a meternos aquí para mostrarles aquí se puede apreciar bastante bien que está mucho más hondo en esta parte lo que hice fue preguntarle a mi vecino si él aceptaba que le tiráramos algunos volteos de escombros porque estuve trabajando ayudando a un pariente en una demolición de ahí salieron siete volteos de escombros que los trajimos aquí al terreno del vecino aquí se puede ver todos los escombros que hemos agregado y la intención fue poner el escombro pegado al muro de contención mío y en bajada hacia aquí para que el agua de la lluvia se aleje de mi muro y también este escombro ayuda a retener mejor la tierra la fuerza que hace el muro del otro lado por la tierra que tiene el nivel de la tierra del otro lado está al nivel de esta dala que pueden ver ahí aquí se puede ver la dala acá justo hace un escalón de 15 centímetros hacia abajo entonces hemos rellenado aquí fácilmente unos 50 centímetros por encima del nivel original que tenía la tierra que lo hemos rellenado con escombros para que ayude como les digo a retener en la parte de mi vecino toda esta parte aquí me falta un poquitito más acomodar vamos a ir moviendo ese escombro para rellenar un poquitito esta parte para que no se acumule agua cuando llueve en esta zona así es como hemos trabajado con el vecino de la izquierda obviamente cuando el vecino comience a construir acá va a tener que hacer algo similar a lo que hice yo rellenar este terreno con unos cuantos volteos de tierra fácil unos 40 para tenerlo para dejar este terreno al nivel de aquella calle para que no les quede el terreno más abajo y por lo tanto se les puede llegar a inundar la casa pero esto entonces yo aprovechando que tuve la disponibilidad de estos 7 volteos de escombros es que hablé con mi vecino para ayudarlo a él en el futuro relleno que va a hacer y ayudarme a mí al poner ya un poco de material de este lado para que retenga un poquito más y el muro mío no haga tanta fuerza por culpa de la tierra que yo ya puse de mi lado ahora les voy a mostrar que hice con el vecino de la derecha bueno aquí está la gente trabajando preparando la mezcla y les voy a mostrar lo que estamos haciendo en el lado derecho con el vecino de la derecha aquí es al revés que con el vecino de la izquierda cuando el vecino de la derecha levante la tierra para poder dejarlo al nivel de la calle les va a quedar un escalón todo esto recto un escalón que fácil va a tener una diferencia de unos 70 centímetros o 80 en la parte de atrás unos 80 centímetros de diferencia entre la tierra de mi vecino y la tierra mía entonces hacía falta que el vecino levante un muro de contención aquí de piedras antes de poder pase en pase antes de poder este rellenar esta zona verdad para que la tierra y con la lluvia no haga fuerza y me termine dañando mi muro así que hablé con el vecino de la derecha y le dije que tengo un grupo de trabajadores que están trabajando conmigo muy bien y que si podían trabajar de este lado yo superviso la obra y de esa manera avanzamos con el muro de piedras que hace falta para reforzar este lado para luego poder rellenar con la tierra quiero mostrarles aquí atrás este terreno ya tiene aquí los cimientos de una casa que lo van a hacer al nivel de la calle y esos cimientos están bastante altos en este punto con respecto a la tierra de mi terreno imagínense que este muro que están viendo aquí tiene 2 metros 10 de altura del lado mío y aquí sobresale como un metro y medio quizá entonces hay una gran diferencia entre el nivel de la tierra en este punto y el nivel de la tierra del otro lado en mi terreno por eso era necesario reforzar con un muro de piedras un muro de contención de piedras como se ve aquí y esto va a ir avanzando y al revés que el terreno mío va a ir en forma escalonada hacia abajo va a ir cuando lleguemos a este punto va a bajar 15 centímetros continúa hasta aquel punto baja otros 15 centímetros y ahí ya llegamos al nivel final de la calle y seguimos con el muro al mismo nivel de los dos lados a partir de este punto de aquí así que bueno eso es lo que estuvimos trabajando durante este mes de octubre y ya la semana que viene los trabajadores se vuelven a pasar a trabajar a mi terreno y posiblemente vamos a concentrarnos en iniciar la excavación de lo que va a ser el garage o la cochera de nuestra casa bueno gente como digo siempre muchísimas gracias por ver los videos por suscribirse al canal seguiremos en contacto en nuevos videos muchas gracias y hasta pronto